Mano, pauseó el juego, dijo Reconcha tu madre, ahorita mismo voy a romper mi sitio Reconcha tu madre, hable Mano, y si tu equipo fracasa volverás a hacer carry, ¿verdad? Eso es obvio, papi Pero ahora, si yo pierdo, no es mi culpa Porque soy soport 5 Es porque los cores nos carryaron, básicamente Ponte encima de sus caras de los players precioso Me da ca... Mano, y concha tu madre, perdió tu equipo A la firme, concha tu madre, perdió mi equipo ¿Qué se puede hacer, hermano? Llorar, pez, como mayordomo Que suero ya no serás HC No, concha tu madre Y el proyecto Raven se fue a la chucha madre Mano, ¿y qué pasó? Pensé que estabas peleado con HPN Pues hemos hablado Hemos racionado nuestras emociones Hemos visto una gran oportunidad De hacernos una carrera exitosa juntos Ah, pues acordamos, ¿no? Y hicimos planes Eso viene de años, ya Hemos planeado esto, bueno, todo para este momento Y ahora estamos jugando, pep Ejecutando ahora Mano, ¿ahora qué división bajaste? No bajé, pez Voy a jugar Open, no Mañana, pez Espero vuelvas al DPC No importa de 5, Kiki Gracias Me acaba de escribir por interno Pacas, me dice ¡Oy, Madri! ¿En serio volvió a HFN a jugar? Dios mío No me conté, weón Está peligrado Estaba temblando Pacas, weón Cuando se dio cuenta que volvió a HFN, weón ¡Oyar! Ojalá no me voten Dijo Pacas A mí me escribió, weón Me escribió a mí Puta mano Ojalá el gotito no me voten por HFN otra vez K1 Peligrado Desesperado K1 Puta mano Ojalá no suban Me dijo también, pez Por interno, weón Y la gente menospreciando, weón Los carros de Perú están Apeligrados Se están cagando de miedo Por el regreso de HFN, weón Es verdad que HFN te grita cuando le caga la línea O Hatomex cerró las cojas O sea, básicamente te dice O sea, ahorita Mira, te voy a explicar Te voy a explicar Hasta ahora HFN jugando conmigo líneas Jugamos creo que 4 o 5 5 dotas jugamos En los 5 Ganamos las 5 líneas HFN no se murió Ninguna vez en la línea En los 5 juegos Ganamos las 5 líneas En los 5 dotas Pero mano, te lo juro Una vez, una vez Yo le quité un crepe Yo le quité un crepe Me faltaba 20 gold Para mis botitas Mano Pausió el juego Dijo Reconcha de tu madre Ahorita mismo voy a romper mi sitio Reconcha de tu madre Habla para federar Mierda Vas a huevear O como es Que chucha Yo le dije Ah, rompe, rompe Rompe ahorita Yo voy a desponsear esta huevada Y ojalá Rompa tu sitio Y dije Ojalá les rompa Porque si no yo voy a cantar GG Y ahí puta Le domé a la fera Ya, peweón El token El cotito Alagro eso de ti No, alagro eso Si El chifene siempre fue Uno de los mejores harries Solo que le falta dedicación Dice Frank En sus años El chifene daba miedo A la verdad Es la verdad Quique Claro, pez Papi Yo digo la verdad El chifene fue el que A jugar Contra bots En el TI Claro, pez El chifene top 3 de mayor Pues mi rey Que vas a quitarle El chisea a la firme Según Atomi El chifene te caga la vida Y los sueños que tienes Confirma si ya te Ya te grita Cuando pierdo línea La firme El secreto Es no perder la línea El chifene El chifene